Roberto Godiño Y va con dedicatoria No seas tan coqueta, seas más decentita Ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Tú ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Sé que estoy pedida, mis padres me han dado Estaré pedida cuando me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado Salgo la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella le dio ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Cuando se ha casado A darle gusto a la vida Con su vestido entallado Que la libertad le dieron Todo los hombres Y de midstándose Y de thirst CBIS Y de caricatura Que la libertad le dieron Y de estrat